El niño me enseñaron a creer en superstición. No pases por debajo de una escalera, que no te barran los pies. ¡Cuidado, señor! ¡Que no me caso! Entonces, no sabía... ¡Victorino! ...que éramos tres. Marcados por una profecía. ¡Nacerá! ¡Victorino! ¡Muy un poco más! ¡Victorino! Y otro Victorino. ¡Nacerá! ¿Por qué no nos pusieron Juan, Pedro o Miguel? ¿O es que solo nacimos para llamarnos Victorino? Telemundo presenta a Arad Berkel, Roberto Manrique y Mauricio Ockman. El marito policía va para la estación. La profecía dice que el día que los tres Victorinos nos encontremos... ¿Morir yo? No, yo. Alguien tiene que morir. Y no seré yo. ¡Victorino! ¡Hoy! ¡Estudia de suerte! Los Victorinos. Gran estreno. Mañana. 10.9 Centro. Por Telemundo.